Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al segundo capítulo de Rondals Monday Y estamos, ¿dónde lo dejamos la última vez, no Mario? En el relleno de la señora, ¿cómo se llamaba? Señora Grosser Señora Grosser, estamos aquí en el relleno de su ventana Y vamos a bajar abajo hacia el callejón, por esta escalera, a ver lo que nos espera ese loco que nos gritaba ¿Viste a la vista, señora Grosser? Vamos a ver Y denle recuerdos al señor Grosser Señora Grosser ni dice nada No Un vagabundo, ¿eh? Con un perrillo loco ¡Estás maldito! ¡Mierda! ¿Quién iba a imaginar que eso sucedería? Por poco no lo cuento Creo que voy a vomitar el corazón Este debe ser el sabor de la libertad ¡Estás maldito! Tranquilo, que no me he olvidado de ti Ahora mismo estoy contigo Primero quiero comprobar si tengo todo en su sitio Y luego decidiré si enfrentarme a ti O salir corriendo tras tirarte algo contundente Bueno Vamos a mirar el perrillo primero, ¿no? A ver lo que hace el perrillo Ven, ven bonito Ven con papá Me ignora El perrillo se no hace ni caso No hace nada Cubo de basura Así que eres un vagabundo, ¿eh? ¿Y tú quién eres? ¿Qué pasa? ¿No conoces a la víctima de tus alaridos nocturnos? Creo que te equivocas El gato se ha largado por allí Te busco a ti, vagabundo Tus días de maldecir a la gente se han acabado Te busco a ti, vagabundo Tus días de maldecir a la gente se han acabado Pues te equivocas Yo no soy un vagabundo Por supuesto que lo eres Y por lo que veo Con un serio problema de alcoholismo Estás totalmente equivocado, chico Soy un hombre de negocios Y solo tomo bebidas energéticas Pues perdone No sabía que esta era su oficina Importante señor de negocios Tenga cuidado No se vaya a ensuciar su traje al salir a la calle Perdón Eso me ha dolido Una visita No es fácil levantar un negocio Y si quieres prosperar en la vida Hay que empezar por abajo Sí Y en eso tienes ventaja sobre el resto Más bajo que tú no se puede estar Pues eso digo yo Además Todo el mundo sabe Que los borrachos siempre dicen la verdad Así que si según tú Soy un vagabundo borracho Que dice no serlo Pero en realidad sí lo es Eso no sería una paradoja Chico listo Así es Sabio vagabundo Vamos a ver Viste como Vistes como un vagabundo Hueles como un vagabundo Y nada de lo que dices tiene sentido Vistes como un vagabundo Hueles como un vagabundo Y nada de lo que dices tiene sentido De acuerdo Quizás sea un vagabundo de negocios Te vendo un gato con arcadas Te vendo un gato con arcadas dice Pobre viejo El alcohol te ha frito el cerebro Escucha Tu problema es que hace muchísimo tiempo Que no estás con una chica Me equivoco Vagabundo ignorante No tengo tiempo para tus chorradas Dicen que la ignorancia resulta peligrosa Pero... ¿Qué ocurre con un hombre Que posee demasiados conocimientos? Seguro que no termina tirado en un callejón Por cierto ¿De dónde has sacado esa frase? ¿De una serie de televisión o qué? No ¿No? ¿O seguro que sí? No Pues yo creo que la escuché la semana pasada En The Scouridor Te digo que no Los vagabundos no vemos ciencia ficción Te acabas de delatar tú mismo, viejo No No lo creo Bueno Cuídate Y no te portes mal No te vayan a castigar sin televisión Nos volveremos a ver Contaré los segundos Nos volveremos a ver, eh Estás maldito Sí, 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 sí ¡Eh! Ahora no me puedes decir que no lo has dicho Te acabo de oír ¿Decir qué? ¿Por qué me torturas? Yo no te he hecho nada Todavía no Pero lo harás Conozco a los de tu calaña Yo también tengo problemas en forma de trabajo precario Y casero cabreado Y como no lo solucione Vas a tener que hacerme un hueco en tu oficina Si el conocimiento es poder Y el poder corrompe ¿Qué puede hacer la humanidad para sobrevivir? ¿Otra vez con las frasecitas? ¿No hay que pagar copyrights por eso? Yo no Para que me quede claro Copyright ¿Se supone que sigo estando maldito? Sí ¡Ajá! Se suponía que tú no sabías nada de eso Solo estaba dando mi opinión Yo creo que estás maldito y... Puedo ayudarte Ya, pero yo no quiero tu ayuda La cosa va de exorcismos Bueno, yo no quiero la ayuda del vagabundo, ¿no? Ya Pero yo no quiero tu ayuda ¿En serio? Te estoy diciendo que podría ser de utilidad Puedo apañármela solo Como Gordon Freeman No sé quién es ese tal Freeman Pero toma al menos mi tarjeta, Checo Una tarjeta y todo el vagabundo Si al final necesitas mi ayuda Llama al número que hay escrito Esto... Esto es una cuchilla de afeitar oxidada ahí No tiene ningún número escrito Una cuchilla nos ha dado, ¿eh? Sí Creo que por hoy ya he absorbido suficiente filosofía de segunda mano Sí, sí, ya vale hablar con el vagabundo por hoy, ¿no? Vamos a la calle a ver lo que nos espera A ver qué hay por ahí, macho Madre mía Un hombre con un periódico desconocido Normalmente intento evitar a los desconocidos Sí, a Randa no le gustan los desconocidos Plaga de palomas, ¿eh? Sí, tío En esta zona sí Esto que es un videoclub, ¿no? Cerrado, por cierto Un tío que está triste, ¿eh? ¿Qué te pasa, amigo? ¿No tienes buena cara? Mi vida se va por el desagüe y no puedo evitarlo Si no consigo hacer alguna venta antes de acabar la semana Estoy en la calle ¿Te interesa comprar un paquete completo de productos Wondermatic? En la nueva serie 9000 estamos utilizando alta tecnología en todos nuestros artículos Además, si compras ahora de regalo tendrás un... Lo siento, no me interesa Llego tarde al trabajo y no me gusta escuchar los lloriqueos de desconocidos Ni mucho menos ayudarles Comprendo Que tengas un buen día Es Randal, ¿eh? Sincero, por lo menos Ahora me da pena Ahora me da pena Vamos a bajar al metro Está guapo, ¿no? Los dibujillos y tal Sí, sí, sí Vale, aquí la Betty ¿Qué dice la amiga Betty? Habrá que coger un ticket, ¿no? Antes debería comprobar si llevo algo de dinero Pues al cajero, ¿o qué? Parece que no funciona En el inventario, ¿o qué? ¿Dónde lleva este hombre el dinero? Llevamos la cartera de Matt Pagamos con la cartera de Matt A ver Eso es ¡Wow! Dinérico y el... Es la cartera de mi mejor amigo Si la devolveré ¿Cómo? ¿Pero cómo has hecho para abrirla? A clic derecho Gracias, Matt Ahora tengo algo de dinero y... ¿Tu anillo de compromiso? Estaba el anillo en la cartera, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vamos a pagar a esta señora, ¿o qué? Un bono, por favor Ajá Vertical Seis letras Perdone, tengo un poco de prisa Llego tarde al trabajo, ¿sabes? Horizontal Cinco letras Animal de granja Femenino Disculpe Necesito un bono para el metro Un momento Enseguida le atiendo Espere, por favor No cuelgue No cuelgue ¿Me acaba de decir que no cuelgue? Pero... ¿Pero qué tiene? ¿Hay una Game Boy? Sí Mira qué musiquilla, ¿eh? Un bono metro Bono metro Bono metro Bono... Venga, la última La última Bono, bono, bono Bono metro Enseguida le atiendo No cuelgue Su llamada es muy importante Perfecto Como un paso de nosotros, ¿eh? Sí, sí Un bono me tocaba ir a trabajar Bueno, sí que me tocaba Pero no me apetecía ir Solo quiero un miserable bono del metro Combinación de dispositivos electrónicos Y materia ¿Materia riva? Sí ¿Qué? ¿Sabes el cristal está blindado? Esa, esa, esa Perdona, ¿sabes si el cristal está blindado? No Lo digo por si cree que sería posible romperlo con algún objeto contundente No, por favor, no se asuste ¿Por quién me toma? Solo le arrancaría la cabeza para comprobar que no es un Fiborg enviado del futuro para joderme No es un Fiborg 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 Vertical Seis letras Combinación de dispositivos electrónicos y materia viva Gracias ¿Con qué esas tenemos, eh? Y dado la respuesta y todo Última oportunidad Sí, sí, sí Véndeme el bono por las buenas Y no habrá represalias ¿Esa es tu última palabra? De acuerdo Ahora estás en mi lista negra Justo debajo de Lucas y Jar Jar Y recuerda Si algún día recibes un paquete explosivo Recuerda el nombre de Randall Hicks No, eh, espera un momento No recuerdes ese nombre Olvida lo que he dicho Le molesta que grite Deje el crucigón y viéndome un bono del metro Sabes que me largo de aquí Vertical de 12 letras empieza por ahí Dísese que el trabajador que no realiza su trabajo Vertical de 12 letras empieza por ahí Dísese de aquel trabajador que no realiza su trabajo Incompetente Disculpe las molestias y gracias por su llamada Un momento No se atreverá a colgarme No me cuelgue ¿Pero qué le pasa a esta tía, macho? ¿Esa tía que ha colgado? No sé, macho Joder, con la maquinita de los huevos Horizontal, 5 letras, animal de granja femenino, gracias Le está en contra de la respuesta Te va a acabar pirando el rándole Su llamada es muy importante ¿Pero qué llamada? No hay ninguna llamada Por favor, no cuelgue Se pira, ¿eh? ¿Sabes qué? Me largo de aquí Me rompes el corazón No hay metro por hoy, ¿no? Con esta tía, macho, es imposible No hay nada interesante Madre mía A ver, a ver, ahora, ¿qué propones? ¿Qué propones, señor Rondal? ¿Qué hacemos, macho? No nos deja ir en metro Está cerrado No, porque necesitas el volobús, tío Claro Nada interesante ¿Este tío qué? ¿No se le puede ayudar o qué? He dicho que me da pena No que me interese lo que le pasa Joder ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos en el inventario? A ver Papeles aceitosos Periódico Algo de dinero Cuchilla oxidada Alambre Hay que liársela a esta tía, ¿no? Sí, pero no sé cómo, macho Joder Mira, aquí tiene un teléfono Mira, 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 mira Prefiero no hacerlo Ese trasto ya me robó la infancia Si le tiras el teléfono La tía se entretiene Ya, pero... Hay que hacer algo, macho Está bien fijado a la mesa Joder, tío, pero es que mira Le tiras el teléfono Sí, como que se distrae, ¿no? Sí Pero... Hay que hacer algo, tío No voy a usar la cuchilla Ya, a la cuchilla también le he pensado, pero... No voy a usar una cuchilla, dice Joder, joder No hay nada interesante Vamos a ver Prefiero no hacerlo Ese trasto ya me robó la infancia Y parte de la adolescencia Tenemos el anillo, el periódico y todas estas cosas Pero es que no sé ¿Y la chica esta? ¿O el mapa? Todavía no he conseguido un bonómetro Así que no tenemos ni el bonómetro A ver, pero ¿cómo distraemos a esta mujer, eh? Está cerrado ¡Ah! Mira, mira, mira A la izquierda Onde la papelera ¿Has descubierto algo? Hay un interfono, sí En la papelera del metro Sí, pero... No sé para qué sirve Joder, para llamarla ella Servicio de emergencia para incidencias ferroviarias ¿Cuál es el problema? Ninguno, solo quería comentar el estupendo día que hace hoy Le han dicho alguna vez que se parece a la villana de la sirenita Necesito un instrumental quirúrgico Este hombre se está desangrando de sangre Necesito un instrumental quirúrgico inmediatamente ¡Este hombre se está desangrando! Pues ahora estoy ocupado Que no lo deje todo perdido de sangre A esta tía le da igual todo, eh Y si le tiramos el teléfono y llamamos No, porque le va a dar comunicando A ver, el interfono... No, 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 no me deja No me deja Parece que no funciona ¿Te deja llamar otra vez por el interfono? Sí A mí no Se supone que solo es para emergencias Se supone que solo es para emergencias No dice Joder Me cago en la leche Me estoy llamando por segunda vez, a ver Servicio de emergencia para incidencias ferroviarias ¿Cuál es el problema? Hay una mujer fea y con pinta de incompetente atendiendo la taquilla ¿Hagan algo? No sé quién eres, pero muérete No tengo ni idea ¿Pero cómo cojones? A ver, ¿y aquí qué? No hay nada No tengo ni idea Bueno, a ver Seguimos en el metro, vamos a ver Yo creo que nos hemos dejado algo, eh Sí, nos hemos dejado algo, tío, por aquí Vamos a mirar por el callejón ese Que nos ha dado una opción, macho A buscar un poco más, ¿sabes? Nos hemos ido al perrillo y ya está Ya Hay que rebuscar mucho por aquí Sí, sí Aquí hay que mirar poco a poco y con cuidado Cargar con un cubo de basura no me apasiona demasiado Vale, a ver En este cubo nada En el contenedor No creo que haya nada de utilidad por ahí Se supone que esperas que repare la escalera O algo así Tuvo de pegamento, eh Vale, vale Bueno, pues tenemos un tubo de pegamento Mira, si mantienes el escape Sí Te salen como figuritas de Lego De las cosas que puedes sobreactuar, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En el escape? Pero el escape no No, el escape no El espacio El espacio Ah, sí, qué bueno Y pillar Y pillar la rabia No, gracias Espacio Sí, sí, sí Y podemos ir a la puerta del bloque 23 No se me ha perdido nada ahí dentro Pues sí, eso es una buena pista, eh Para que no Sí Para no andar tan perdidos Porque hay muchísimas cosas aquí Sí Bueno Vamos allá Se me ocurre pegarle a la tía el teléfono con pegamento Puede ser A ver ¿Qué pasa aquí? Ya Aunque quisiera, no podría Está taponado ¿Cómo que está taponado? ¿El qué? Es un tubo de pegamento Pero está taponado Que está taponado el tubo de pegamento Venga Está demasiado seco ¿Y con la cuchilla? Imposible abrirlo con este alambre La cuchilla se puede ¡Abierto! A ver Ya está abierto Vale Ahora Abierto Probamos Y Para que eso tenga gracia Debería levantar primero el auricular, ¿no? Tiene que levantar el auricular primero Ah, vale Está bien fijado a la mesa ¿Algo así? ¿Y si ahora lo cojo? A ver, 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 a ver ¿Cómo? ¿Sabes, no? Hay que fijárselo, pero cuando está descolgado, ¿no? Sí Vale, vale Ya se lo he puesto Ya le he puesto el pegote Vale Vale, ahora llamamos por el telefonillo A ver, al telefonillo Y no puede ¡Se ha caído! Toma venganza ¿Y ahora qué? ¿Le robamos o qué? Prefiero no hacerlo Para esto ya me robó la infancia Y parte de la adolescencia ¿A robarle? Sí ¿Pero cómo? ¿Va a ser por la puerta? A ver No, mira Yo la pico, mira El rotulador Ya no te va a hacer falta, querida Sí, sí, sí Vale Vaya Todavía no he conseguido un bonometro Bueno, pues no tenemos bonometro Pero podemos pasar o no Sí, sí Y he salto a la barrera, ¿eh? Un policía me ha pillado, ¿eh? Ya te digo Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿No eres ya mayorcito para colarte en el metro? Verán, no es lo que parece Yo... Nunca es lo que parece Escúcheme un segundo, señor... Agente Murray Para proteger y servir Conozco a los tipos de tu calaña ¿Crees que haciéndote el tonto te vas a librar? Pues... ¿Por qué intentaste colarte sin pagar el billete? Soy un inmigrante irlandés Pobre y miserable Oh, Dios bendito Que sería de mí La culpa de esa mujer La que vende los billetes Es que es verdad, ¿eh? La culpa es de esa mujer La que vende los billetes No es la empleada del mes, precisamente ¿Te refieres a Betty? Betty Ja, ja, ja Ya sé tu nombre, encanto Sí, ese monstruo Sí, ese monstruo Esa odiosa Betty Me ignoró Me ignoró igual que Jessica Sheva Seguro que le cae bien a este Bueno, fue Betty, sí Dejámoslo estar así Esa Betty No sé qué voy a hacer con ella De todas formas Eso no justifica tu conducta Quédate ahí hasta que termine de rellenar el informe Genial Ahora tengo que esperar a que este tipo aprenda a leer y escribir Si es tanto en los países este tío Sí, sí Tengo que salir de aquí como sea Y llegar al trabajo O mi jefe va a cabrearse de verdad Bueno, ya te digo No llegamos al curro, ¿eh? Hostia, tiene globo terráqueo Tiene bien de cosas este tío Ahí está, ven todo el mundo con barbacoa, chaval Sí, sí, le encantan, ¿eh? No voy a llevarme eso Es peligroso A ver Creo que no me interesan Vale ¿Qué podemos interactuar aquí? Vale He robado un monigote Del globo terráqueo ¿Y que me aplaste? ¿Ah, sí? No, gracias Y voy a robar esto también, si es que puedo La manija flojada Nada Sigue sin moverse Tal vez con algún tipo de lubricante Con algún tipo de lubricante, ¿eh? Y tenemos por aquí algo así Sí Los periódicos con aceite Ya te digo Esa enorme bola vibra mucho No pienso jugarme la vida así Sí, pero ¿cómo? Esa enorme bola vibra mucho No pienso jugarme la vida así No, no, pero no se puede, ¿eh? A ver ¿No? No Son los papeles que usé ayer Para envolver mi bocata Creo que no es para esto Yo le doy ahí justo al globo terráqueo Que nos manija flojada Veamos qué pasa Ah, sí, sí, veamos qué pasa Manija lubricada Ya está lubricada Vamos allá La va a soltar Vale, vale, vale Ya la tenemos Ojo Despersigue la bola, ¿eh? Sí, sí Oh, fantástico Largo de aquí, chico Se han acabado en el despacho de la Betty Bueno, aquí Seguimos las mismas Sin entrada ¿O nos colamos otra vez o qué? Que llegamos tarde a trabajar, tío Creo que es el momento De dejar de hacer el idiota Y comprar un bono para el metro Sea como sea Joder, pero si no nos vende esta mujer No Vamos a ver, vamos a probar Hola de nuevo ¿Podría hacer el favor de venderme de una maldita vez un bono para el metro? Pues aún no lo sé, listillo No me ha hecho ninguna gracia lo del pegamento en mi teléfono Mire, necesito ir a trabajar Y no creo que sea necesario pedirle a este amable agente de policía Que se involucre en esta disputa ¿No cree? Está bien, toma tu estúpido bono y piérdete Por fin, le ha costado, eh Sí, macho Y el Murray tú ha reventado ahí, eh Sí, 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 sí De la carrera que se ha pegado el tío De tanta barbacoa que no Bueno Estamos ahí mirando el mapa del metro Vale, vale, vale Emerson Express era esto Emerson Express era el destino, sí Interactúa al máximo con los escenarios A veces hay objetos que no se pueden coger Pero sí que se pueden empujar Golpear, apagar, etc Sí, sí, aquí hay que pillar todo, macho Lo que podamos, sé que no Sí, 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 sí Hay que mirar todo bien, eh Bueno, como te dejes algo me pasa a mí que... Ya Vale, pues ya estamos en la calle aquí En Emerson Express Que parece que es este, ¿no? El... Sí La empresa de mensajería esta del Randall Mira el jefe, eh Con puro y todo ahí Mira quién se deja caer por aquí Mi mejor trabajador Mi hombre de confianza Si está el Wilson Mi talismán de la suerte Que por lo visto debe permanecer oculto A veces pienso ¿Dónde estará? Vaya, señor Emerson, gracias Yo siempre me había considerado Algo así como su arma secreta Algo ninja, ya me entiende Basta de chorradas, Higgs Te veo menos que a mi ex-mujer Ya es mediodía y ambos sabemos que tu culo debe estar aquí a las nueve Hace horas que esperan este paquete en la convención anual de koalas Dios sabe que he tenido paciencia contigo, Higgs Créame, si tiene un poco más de paciencia, le sorprenderé Y otra cosa No me grite así Mi casero ya ha hecho suficientes referencias Mi casero ya ha hecho suficientes referencias a mi culo entre gritos esta resacosa mañana Lo que me recuerda Lo que me recuerda ¿Podría adelantarme la paga en el mes que viene? ¿Qué? ¿Lo ve? Soy muy capaz de sorprenderle Veamos, ¿por dónde empiezo? ¿Recuerdas que el viernes te dejé la llave para que tú cerraras? Por supuesto que lo recuerdo, soy un buen trabajador Si tiene a Wilson ahí arriba Sí, ya te he dicho Tiene una cajita de FedEx Maldita sea Higgs, es la única llave que hay Mi llave, nada menos Y te la confié a ti Pasando por alto todo el material de oficina que sé que te llevas a diario Eso es debido a otro problema de cleptomanía que no viene al caso Y francamente, me parece muy mal que saque a relucir el tema de mi enfermedad ¡Cállate! El tema de mi enfermedad dice el cabrón ¡Por Dios tanto, cállate y dame la llave! Esto no ha hecho más que empezar Pues... No me suena haber visto una llave en mi inventario Espere, ya lo entiendo ¿No qué llave? Esta es la parte de la aventura en la que para conseguir que me adelante el salario Tengo que encontrar la llave y... Ah, por eso ¿Has perdido la maldita llave? Te dije que la cuidaras con tu vida Y lo hice Le juro por las voluptuosas curvas de la mismísima Superhotchick que lo hice No te atrevas a pronunciar su nombre de darnos Creo que eso ha estado totalmente fuera de lugar, señor Emerson Yo podría llevar una grabadora y denunciarle Pero francamente Tampoco me suena haber visto ninguna en mi inventario Te atreviste a profanar el más valioso de mis tesoros ¿De verdad todo esto es por una estúpida llave? ¿Es que era de platino o qué? ¿En serio? ¿Era de platino? Porque entonces hay que recuperarla Olvida la maldita llave Te estoy hablando de algo que guardo en la caja fuerte, Higgs Se refiero a un mapa que indica cómo llegar a la Isla Scaf Se refiero a su peluquín Entiendo Se refiero a su peluquín Me refiero a la primera edición del catálogo oficial de Wonder Comics Con los modelitos clásicos de Superhotchick fechado en 1972 Solo quedan las tapas pringadas con aceite y apestando a atún Ve, eso ya me va sonando más Vamos, señor Emerson, ¿qué quiere? ¿Que haga otro chiste sobre mi inventario? Ya le puse en mi currículum que soy un hombre ambicioso dispuesto a conseguir lo que me propongo Un bribón incluso Si necesito una cosa, la cojo Y sinceramente, necesitaba empapelar mi bocadillo con algo No me negará que la sinceridad absoluta es otra cualidad que debo incluir en mi currículum Te será muy útil actualizar esa servilleta con garabatos a la que llamas currículum, Higgs ¡Estás despedido! ¿Ah, sí? ¿Sin más? ¿Y yo qué he hecho? ¡Fuera! ¡Esperé! Por lo menos tendrá que indemnizarme o algo Quiero un finiquito He perdido mucho dinero contigo, Higgs Entre la factura del cerrajero La nueva cerradura Todo lo que te has llevado de la oficina Incluyendo un PC completo Ya le dije que necesitaba actualizar mi blog ¿Y no está bien hacerlo en horas de trabajo? ¡No he terminado! ¡Qué ladrón! Sí, sí, se lleva un PC bastante La llave del negocio que me entregó mi padre en su lecho de muerte Sabía que la llave tenía un valor especial ¿Lo ve? Soy muy observador ¡Sigo sin haber terminado! Eso también lo sabía El papel higiénico del baño La tinta de las impresoras Las bombillas ¿Por qué debo... Se lleva hasta las bombillas Sí, sí, todo Señor Emerson Permítame hacerle una pregunta ¿No he sentido nunca como si una especie de perturbado mental Controlara sus actos? Pues yo sí Y las bombillas las necesitaba para iluminar un... ¡Me da igual! ¡Estás loco! Y lo que has hecho con el catálogo Supera todos mis límites ¡Está bien! ¡Vale! A ver cómo se las apañe sin mí De verdad, no va a pagarme Y venga, vamos a echarle máscara ¿De verdad no va a pagarme? ¿Sabes qué, Figs? Yo nunca fui a Vietnam Pero estuve en la batalla del Mar Negro en el 93 Y créeme Vi cosas ¡Qué coincidencia! Este mismo fin de semana estuve pegando tiros con la consola Ve cómo tenemos cosas en común Ahora mismo estoy considerando muy seriamente La opción de arrancarte el corazón Meterlo en este paquete Y enviarlo a algún sitio Dimito Este es un entorno de trabajo demasiado hostil Yo no puedo trabajar en estas condiciones ¡Largo de aquí, Higgs! ¡Fuera! ¡Y no vuelvas nunca! Vale, vale Tranquilo ¿Pero entonces que lo han echado el curro y todo o qué? Sí, sí, le han echado Ah, ya estamos en la calle Madre mía, madre mía Este Randall, ¿eh? Mira al tío rubio como nos mira El desconocido, ¿eh? Vamos a ver lo que dice No sabría qué decirle Bueno, vamos a dejarlo aquí Randall ha sido Echado directamente del trabajo por incompetente, ¿no? Estamos sin pagar un duro al casero O un compañero de piso que es un loco Bien, bien pinta, ¿no? La historia ¿No, Mario? Sí, sí, por lo menos tenemos bombillas y tinta de impresora Eso es A este tío no le falta nada Y por cierto, fíjate en el cartel ese You small not pass Con un hechicero y una señal Lo ves en la calle Fuera de la tienda ¿Ah, sí? Qué locura, macho Y una, por cierto, alcantarilla Que también vamos a ver en el siguiente capítulo Si podemos bajar ahí Nada más, chicos Lo dejamos por aquí Like favorito si lo que os apetezca Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo, Mario Nada, que estaba aquí mirando al rubio, macho Que es que tiene unos ojos Sí, sí, sí El rubio que nos perturba, muchachos El rubio Está re sacoso ahí, vamos Está jodido el tío Sí, sí Bueno, un saludo, muchachos Adiós Adiós Adiós